Hola, buenas, bienvenido al canal de FabiMath. El día de hoy vamos a responder la pregunta número 27 de la prueba de transición universitaria. Entonces, dice, la tarifa de una cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos, más un cargo de 50 pesos por minuto. Si durante los primeros 40 minutos esta tarifa se modela mediante esta función, ¿cuál es la siguiente gráfica que representa mejor la gráfica de F? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Dice que la función cobra 50 pesos por minuto, 50 por X, donde X son los minutos, más un cargo fijo de 9.000. Entonces, esa sería la tarifa. Fíjate que esto es una función lineal, perdón, una función afín, que en 0 vale 9.000, ya, hay que buscar las funciones que en 0 valen 9.000. Esta, esta y esta. Tiene pendiente positiva, por lo tanto es creciente. El término que acompaña al X es positivo, por lo tanto es creciente. ¿Cuál es creciente? Esta. Listo, es la alternativa A. Fíjate que este 2.40 que está acá, lo que te dice es que en el problema dice que se modela mediante esta función solo durante 2.40 minutos, es decir, solo hasta acá se comportan en una función lineal. Así que por eso te ha marcado el 2.40. Por lo tanto, es la alternativa A. Perfecto, nos vemos en un próximo video. Recuerden, dudas a la caja de comentarios. Síganme en Instagram para estar atentos a cualquier cosa. Nos vemos.